La tarde está en plenitud, tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia, Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1 Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente con la tarde está en plenitud acá en la FM Amadeus 91.1 para compartir una hora con arte y cultura. Nos acompaña en la operación técnica Ricardo Piñero. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros y nuestras oyentes. Es una alegría compartir una nueva hora de arte, letras y educación y todo lo que tenga que ver con la cultura, ¿no? Y en este caso con la cultura de España. Con la cultura de España. Tenemos bastante material, ¿no? Así es. La verdad que asombroso. Asombroso. Y por ejemplo, ¿con qué vamos a iniciar? Habíamos estado hablando muy intensamente acerca de Luis Brunuel, 1900... Buñuel. No me sale, no me sale esa... Buñuel. Buñuel. 1900, 1983, su nacimiento y su muerte. Y habíamos hablado de gran director, de sus influencias, admirado tanto en Hollywood como en Europa. En muchas ocasiones también ayudado en el guión por Luis Alcoriza. Trabajó a partir de mediados de los años 50 y también en el viejo continente, principalmente en Francia, ¿no? También su cine surreal, original, simbólico, abordó diversos géneros y subgéneros como farsas, sátiras, comedias negras, dramas de corte neorrealista o pasionales, melodramas, enfocando sus puyas críticas, principalmente en el catolicismo y la burguesía. Y habíamos llegado a 1960, que tras dirigir La joven 1960, en el año 1960, drama realizado con producción estadounidense, Buñuel fue invitado por el gobierno español para dirigir Viridiana en el 61. Habíamos hablado de esto, ¿no? Año tras año, mostrando una nueva realización, un nuevo film. Este film, Viridiana, es una salitira religiosa con un enfoque pesimista del ser humano. Se convirtió totalmente en un escándalo, siendo de nuevo censurado por la Iglesia Católica. La película, protagonizada por Fernando Rey, Silvia Pinal y Paco Raval, ganó la palma de oro en el Festival de Canes. Después, en el año 1962, El Ángel Exterminador, película con Silvia Pinal, de nuevo como principal protagonista, fue otra brillante sátira, ahora con la burguesía como punto de mira. En 1964, el diario de una camarera, con Jean Moro, adaptó de manera estupenda el libro homónimo de Octave Mirabeau. En 1965, rodó su última película mexicana, Simón del desierto, una divertida sátira con la religión de nuevo como principal protagonista y con el actor Francisco Rigueira. Catherine Deneuve fue la hermosa protagonista de Le Bel de Jure en el año 1967. Drama erótico con ribetes surrealistas que se convirtió en uno de los títulos más sobresalientes de su carrera. Los años 60 concluyeron para Buñuel con La vida láctea, filmada en 1969, episodio sobre las vivencias de dos pelegrinos. Galdós volvió a ser adaptado por Buñuel en Tristana, película protagonizada también por Fernando Rey, Catherine Deneuve y Fran Conero. Rey fue un actor asiduo de las películas y en casi todas sus apariciones la obsesión sexual fue la base de su comportamiento, por ejemplo en ese oscuro objeto del deseo del año 77. Última película de Buñuel en la que empleó a dos actrices, Ángela Molina y Carole Bouquet, para un único papel. Con anterioridad, Fernando Rey también había protagonizado El discreto encanto de la burguesía en 1972, película que consiguió el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Tanto en ese título como en ese oscuro objeto del deseo, logró ser nominada al premio Oscar como mejor guionista. Hay una película muy interesante, y yo en alguna oportunidad la vi, es con dirección de Buñuel y también con guión que comparte con Luis Alcoriza. La película se llama El, es una aristócrata que se vuelve cada vez más paranoico y delirante después de casarse con una mujer hermosa. Como te decía, del año 1953. Mirá. Es una película que creo que está... Con Arturo de Córdoba y Hidelia Garcés. Sí, creo que está en YouTube, creo que se puede ver. Creo que fue... Sí, es una película rodada en México. Rodada en México. Está tomada en base a una novela del mismo nombre, y a partir de ahí hicieron la adaptación, ¿no? La novela es de la escritora canaria Mercedes Pinto. Y como decías vos, participan entre otros grandes actores y actrices como Arturo de Córdoba, Delia Garcés, Aurora Volker, Carlos Martínez Baena, Manuel Dondé, Rafael Banquel y Fernando Casanova. Cuando le fue concedido el Oscar, George Cukor organizó una cena homenaje a Bunuel en noviembre del año 1972, a la que asistieron personajes tan importantes del mundo del cine como Alfred Hitchcock, George Stevens, John Ford, William Wheeler, Robert Mulligan, Robert Wise, Bill Wilder, Ruben Maumalian. Su penúltima película como director, como dijimos, antes de ese oscuro deseo, fue El fantasma de la libertad, en 1974, uno de sus títulos más vanguardistas. Falleció en la Ciudad de México el 29 de julio del 83 a los 83 años. Alguna vez, Luis Buñuel dijo que la libertad es un fantasma. También dijo, todo deseo tiene un objeto, y este es siempre oscuro. También en otra oportunidad nos dijo que el misterio es el elemento clave en toda obra de arte. Es así, ¿no? El misterio es muy importante en toda obra de arte. La verdad que un genio. Después vamos a hablar de Almodóvar, si tenemos tiempo en este programa. Almodóvar es otro de los grandes cineastas, ¿no? Claro, ¿qué te parece? La verdad que... De las últimas décadas tiene algunos títulos importantes como para ir a algunos de estas plataformas, ¿no? Que hay como para poder observar, para poder contemplar el buen cine. Bueno, ahora vamos a ir al primer tema musical, Música sin Fronteras. Seguimos recorriendo cantautores, porque decíamos que España tiene muchos cantautores importantes. Y en este caso nos vamos a detener en Luis Pastor Rodríguez, nacido en 1952. En alguna oportunidad hemos escuchado, ¿no? Nuestro otro programa hemos escuchado temas... A Serrat y a Ismael Serrano. No, pero decía que en otras oportunidades, en nuestro otro programa, que iniciamos acá en 2007, ya habíamos difundido a este cantautor. Y siempre pusimos un poco el acento en él, porque se trata de un estupendo cantautor, pero que no es de los más conocidos acá en Buenos Aires. Porque yo particularmente no recuerdo que él haya venido. No sé si, a lo mejor en alguna oportunidad... No, tampoco recuerdo. Pero si vino, tampoco es que se le hizo una gran difusión a Luis Pastor Rodríguez. Decíamos que nació en 1952, llegó a Madrid a principios de los años 60. Más conocido como Luis Pastor, ¿no? Sí, pero después le agregaron Rodríguez porque hay otro, Luis Pastor, también cantante. Vos sabés que ya desde chiquito él quería ser cantante. A los 14 años dejó el colegio, entró a trabajar de botones en una compañía de seguros. A los 16 años compró su primera guitarra. Así empieza la historia, no comprando una primera guitarra. A los 17, escuchó un disco de Paco Ibáñez y descubrió la poesía. Qué maravilla. Qué bueno encontrar siempre a alguien importante y valioso como referente. La verdad, ¿no? Como Paco Ibáñez pudo incentivar, motivar, que él siguiera cantando y estudiando guitarra. Claro. Comenzó cantando en la iglesia de su barrio, en centros juveniles, en casas particulares y en reuniones de amigos. Estos locales no tenían la infraestructura mínima. Sin embargo, lograba llenarlo a causa de la temática de protesta que sus canciones transmitían al colectivo español, desasistido de entonces, y que elevaba desde cualquier lugar donde pudieran reunirse con cualquier pretexto unos centenares de personas. El tema es que en 1970 sale a Europa recorriendo con su guitarra los centros de migrantes en Alemania, Francia y Bélgica. A punto de cumplir los 20 años, en 1972 ya abandona su empleo en la compañía de seguros y decide dedicarse profesionalmente a cantar. Después continuamos reseñando un poco la historia musical de Luis Pastor Rodríguez. Por lo pronto vamos a decirle a Ricardo de escuchar este primer tema que interpreta acompañado por Bebé. El tema se llama Aguas Abril. Adelante, por favor. Música sin fronteras No sé de qué compás te deslizaste, ¿Y en qué estación de metro te perdí? No vi llegar al lobo y me avisaste, las tiendas se han cerrado, pa' mí. Aguas Abril, flores Mayo, es una estatua de sal. Se fue mi tren, también el barco, solo en mi puerto de mar. Música Me he listo de terrazas sin licenciar, me lo hago de vuelo sin motor, de aquí pa' allá como el inspector Gaché, persigo algún indicio de tu amor. Aguas Abril, flores Mayo, camino solo por Madrid, se acerca junio y cumplo año, soy un extraño para ti. Estoy como un estuno cuando hielas, mi horóscopo me dice precaución, que tú eres cáncer y hoy es luna llena, y aún tengo que hacer otra canción. Aguas Abril, flores Mayo, aunque sonría no soy feliz. Aguas Abril, flores Mayo, junio me quema y llueve julio, quizás me vayas a enfermir. No sé de qué compás te deslizaste, ni en qué estación de metro te perdí. Tampoco oí pastor que viene el lobo, las tiendas se han cerrado para mí. Aguas Abril, flores Mayo, Aguas Abril, flores Mayo, ves una estatua de San. Se fue mi tren, también el barco, solo en mi puerto de mar. Solo en mi puerto de mar. Solo en mi puerto de mar. Solo en mi puerto de mar 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 Qué bello tema realmente, Aguas de Abril, ¿no? Cuántas metáforas que utiliza en esta canción Como beso una estatua de sal, se fue mi tren, también mi barco Solo, ¿no? El tema de la partida, ¿no? Claro, ella, ¿no? Que se fue, sí, avisó, pero él no se dio cuenta No sé de qué compás te delizaste, ni en qué estación de metro te perdí Tampoco oí Ruival, que viene el lobo Pastor, no hay nada abierto para ti La verdad que me encantó, ¿no? Como expresa esta pérdida, esta partida El adiós al amor Así es, sí, aparte hay una particularidad Por lo menos el material que tenemos por internet Encontramos en Luis Pastor un artista muy proclive a interpretar con otros artistas Por lo pronto, en lo que vamos a escuchar hoy Comenzamos recién este tema Luis Abril Luis... ¿cómo era? Aguas Aguas Abril, Aguas Abril se llama Que está acompañado por una joven cantante En el próximo también va a estar acompañada Muy bella la voz O sea que hay una tendencia en él a interpretar con otros cantantes, autores Lo cual realza mucho también sus temas, ¿no? Los tuyos también A mí me gusta también interpretar con otra gente Sí, 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 me encanta Como que le da un toque diferente ¿No? Bueno, ahora vamos a ir a pedirle a Ricardo De ir al segmento de Artes Visuales con Adriana Gaspar Adelante, por favor Artes Visuales Artistas Movimientos Y vanguardias Buenas tardes a todos los oyentes De la tarde está en plenitud Hoy les voy a hablar de Salvador Dalí Quien seguramente muchos de nuestras y nuestros oyentes conocen Para hablar un poco acerca de un panorama general Y hablar un poco de su obra, ¿no? También Él nació en Figueras en mayo de 1904 Y además de pintor Porque generalmente se conoce la obra de Dalí como la obra de un gran pintor Fue escultor, grabador Pero también fue escenógrafo Y escritor español Por supuesto es considerado como uno de los máximos exponentes dentro de la estética del surrealismo ¿No? Este artista tuvo residencia en varios lugares En Figueras Pero también en Nueva York Y más tarde vuelve a España La lengua materna Que a veces se utilizaba bastante Era el catalán Y su formación Fue en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid Que era como una institución muy importante Para quienes habitaron aquella época Y la Real Academia de Bellas Artes también de San Fernando Además, bueno Estudió pintura, fotografía, escultura, dibujo, diseño Y escritura Y todo esto lo desarrolló Muchos asocian a Dalí con el dadaísmo Pero en realidad Trasciende en Dalí Toda aquella cultura dadaísta Que trascendió también en los surrealistas Pero no hay en la obra de Dalí Un concepto que se lo pueda catalogar O se lo pueda atravesar como dadaísta Así como surrealista Y también experimentó dentro del cubismo Siempre cuando un artista empieza a experimentar Y empieza a estudiar las distintas artes Lo hace acorde a las vanguardias del momento Bueno, en aquel momento fue el cubismo Pero digamos que su estilo, el que desarrolló Y en el que por todas lo conocemos Ha sido el surrealismo, ¿no es cierto? También trabajó distintos géneros Porque trabajó desde el bodegón Hasta escenas de género Retrato, pintura de paisaje Alegoría Y hasta incluso el arte sacro Su imagen fue muy variada Es conocido siempre por sus impactantes obras oníricas ¿No? Dentro de lo que fue el surrealismo Más allá de sus habilidades pictóricas Que fueron y muchos Porque además era un artista que tenía una técnica espectacular Una técnica que además Devenía de una admiración muy fuerte Por el arte renacentista Y si algunos de los oyentes o de las oyentes Pueden recordar en este momento Alguna imagen de Salvador Dalí Van a recordar que la imagen escénica de la obra de Salvador Dalí Es muy paralela y es una imagen que coincide con esa imagen renacentista De hecho Dalí había comprado muchos dibujos De la escuela renacentista Del estilo renacentista Los cuales a él le sirvió Para tomar como base en su escena de obra Y después, bueno, eso fue su génesis Pero bueno, la habilidad que él tenía para la técnica y para el color Y para sumar estas distintas imágenes Que generaban una obra muy particular Una obra muy surrealista En el que la ficción y la realidad Se encontraban inmersos en los mismos lienzos Es muy característico de la obra de Dalí Pero también abordó el cine, la escultura, la fotografía Realmente tuvo una capacidad impresionante Para desarrollar todo este tipo de géneros Una de las pinturas más célebres del artista Es la persistencia de la memoria Pero la que también es conocida como los relojes blandos Esta fue realizada en 1931 Un artista que realmente poseía una imaginación muy particular También era un artista muy narcisista Y esto lo llevó a tener varias críticas de sus pares Porque además de ser narcisista Era megalomanía Poco para quienes no saben de esto El objetivo de Dalí era atraer siempre la atención del público Y esto, bueno, recibió fuertes críticas Pero fue esa personalidad que también se constituye En la obra del artista Yo creo que cada artista constituye una imagen Constituye un estilo Y en esa imagen y en ese estilo Está inmersa también la personalidad de él Creo que de esto se trata un poco la obra de Dalí Él decía Que no conozca el significado de mi arte No significa que no lo tenga La única diferencia entre un loco y yo Es que yo no estoy loco Él hacía un poco estas declaraciones Porque, bueno, era una manera de atrapar un poco al público En una estética que tenía muchos artistas que se destacaban, ¿no? Él entra al surrealismo En lo que podríamos llamar el segundo surrealismo, ¿no es cierto? Si nos ponemos a hablar de la imagen, de su obra Tenía una característica principal en su obra Que era la minuciosidad del detalle Dalí trabajaba con gran minuciosidad en los detalles de sus formas Formas que se pueden considerar formas simbólicas Y éstas se muestran de una manera inconsciente Mostrando siempre los opuestos, ¿no? Pero podemos decir que la obra de Dalí es una obra muy simbólica Y además, él desarrolló y fue el creador Del método paranoico crítico Los ejemplos más claros de esto Son la vida, la muerte, lo real y lo imaginario Dando primacía siempre a lo mental sobre lo físico Incluso se puede llegar a observar Esta relación que existe, este equilibrio Y este vínculo entre lo estático y el movimiento, ¿no? La verdad es que, bueno, la obra de Dalí Tu obra también estuvo muy relacionada al psicoanálisis A la obra de Simon Freud Como la de casi todos los surrealistas, ¿no? Esto sí debemos destacarlo Creo que todos conocen y todas la obra de él Él realizó alrededor de 1500 pinturas a lo largo de su carrera Decenas de ilustraciones de libros Realizó litografías, diseños escenográficos, vestuarios Y una cantidad de dibujos y esculturas Y proyectos paralelos entre fotografía y cine La verdad que fue un artista que trabajó sin parar A lo largo de su carrera Y bueno, nos pareció que Muchos de ustedes saben acerca de este artista Pero era interesante dar una semblanza de esta obra No sabemos que él estuvo casado con Gala Quien había sido esposa de Paul Lelouard Pero bueno, Gala pasó a ser su musa inspiradora, ¿no? Algo que también se critica mucho a los surrealistas Porque las mujeres eran musas y no artistas Pero bueno, este es un tema que también ya lo hemos abordado En otros programas, quizás, ¿no? Este rol de la mujer como musas y no como artistas Pero bueno, es una semblanza que les quería dejar Acerca de la obra de Salvador Dalí Muy bueno, muy bueno, Adriana Esta semblanza de este gran artista español Que representa también una etapa tan importante del arte, ¿no? De un movimiento que signó el siglo XX como el surrealismo ¿Sabes que a mí me fascinó? No, estuve en su casa, en su museo casa Horas, por horas no me podía ir del lugar, ¿no es cierto? Sí, sí, me imagino Porque es maravilloso estar entre sus obras Y como él organizó que estuvieran sus obras El auto, adelante, digamos Quien va es todo como una puesta en escena Propio de Dalí Sí Propio de Dalí Del poeta Antonio Gamoneda Caigo sobre unas manos Cuando no sabía aún que yo vivía en unas manos Ellas pasaban sobre mi rostro y mi corazón Yo sentía que la noche era dulce Como una leche silenciosa Y grande Mucho más grande que mi vida Madre, era tus manos y la noche juntas Por eso aquella oscuridad me amaba No lo recuerdo, pero está conmigo Donde yo existo más En lo olvidado Están las manos y la noche A veces Cuando mi cabeza cuelga sobre la tierra Y ya no puedo más Y está vacío el mundo Alguna vez Sube el olvido aún al corazón Y me arrodillo a respirar sobre tus manos Bajo y tú escondes mi rostro Y soy pequeño Y tus manos son grandes Y la noche viene otra vez Viene otra vez Descanso de ser hombre Descanso de ser hombre Maravilloso Qué hermoso Hermoso texto Realmente este poema es precioso Sabés que vos le hiciste esta pregunta A él Le preguntaste No sé si querés que lo lea Pero para la revista Generación Abierta Le preguntaste En la entrevista Tu madre ocupó un lugar muy importante en tu vida Eso se trasunta en tu poética ¿Sabés qué dice él? A ver Sí, así es Sin perjuicio del sufrimiento que proyectó sobre mí Derivado a la desaparición de mi padre Su amor y mi amor se correspondían Y llenaban nuestra vida Más tarde, entrado ya en años de juventud Mi necesidad íntima y también práctica de mantenerla Tristemente feliz Creo que esta aparentemente contradictoria expresión No será ininteligible Me proporcionaba siempre dentro de la perplejidad existencial Algo que tenía el valor de un sentido aplicable al hecho de vivir Luego, sin merma Hasta su muerte De este sentido Otros seres y otros valores Mi mujer, mis hijas Vinieron a ayudarme Frente al sinsentido vivencial Ahora también Sin merma del amor Que estos seres y estas ayudas Han traído a mi vida Con su aportación también De particulares sufrimientos Como ocurría en el caso de mi madre Es mi nieta Cecilia A la que he dedicado un libro Que nace disminuir más en mí El miedo a la muerte Me siento vivir en ella Siento que voy a permanecer en ella Qué buena respuesta, ¿no? Ese poema es maravilloso Realmente Es para escucharlo varias veces Leerlo realmente Bueno, Gamoneda Aparte de haber recibido El importante premio Cervantes Recibió otros premios muy importantes Con el premio Castilla y León de las Letras En 1985 El premio de la crítica de Castilla y León En 2004 El premio Quijote En 2009 La medalla de oro de la ciudad de Pau La medalla de plata del Principado de Asturias Y la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes En 2015 fue nombrado académico correspondiente en León De la Academia de Buenas Letras de Granada En esa entrevista de Generación Abierta Que ya tiene creo que 10 años ¿No? Ahí figura la fecha Aquellos que quieran leerla Realmente se lo sugerimos ¿Por qué? 2011 1 de abril del 2011 Es una estupenda entrevista En base a las respuestas ¿No? Que da Antonio Gamoneda Y sobre todo para aquellos que quieren conocer un poquito El mundo de la creación ¿No? Porque Gamoneda aparte de hablar sobre él Habla también sobre el mundo de la creación en general Pueden ingresar a www.generacionabierta.com.ar Ponen en donde está la lupita Antonio Gamoneda Y rápidamente va a aparecer la entrevista Y también van a tener posibilidad de ingresar creo al programa de radio Cuando le hicimos la entrevista también por aquellos años A ver alguna otra pregunta y respuesta que nos diera Antonio ¿Qué recuerdos al margen del horror tenés de la guerra y de la posguerra? ¿De qué modo crees que repercutieron en tu escritura? No tengo duda de que la guerra española La represión que persistió en la posguerra Marcaron para siempre mi conciencia civil y poética Vi muchas cosas horribles Oía los gritos de las mujeres cuando iban en horas de madrugada A sacar de casa a sus hombres para matarlos A eso se acumulaba el sentimiento de orfandad Que de alguna manera imprudente quizás en su inocencia Mi madre cultivaba en mí La presencia de la muerte La noción de que la muerte es mi Nuestro único destino Se apoderó para siempre de mi pensamiento Aún me posee con dolorosa perplejidad La idea fija de que la vida es un extraño accidente Ir de la inexistencia a la inexistencia ¿Para qué? Por fortuna con esta extrañeza y sus dolorosos contenidos También se hacen presentes e innegables valores como la amistad La solidaridad, el amor Es decir, la realidad y la cercanía de otros seres humanos Estas presencias me ayudan en mi aprendizaje de la vejez Dentro de la perplejidad existencial Hacen más soportable la cercanía de la muerte Profundas reflexiones de Antonio Gamoneda Un poeta muy comprometido con su tiempo Existían tus manos Existían sus manos Un día el mundo se quedó en silencio Los árboles arriba eran hondos y majestuosos Y nosotros sentíamos bajo nuestra piel El movimiento de la tierra Tus manos fueron suaves en las mías Y yo sentí la gravedad y la luz Y que vivías en mi corazón Todo era verdad bajo los árboles Todo era verdad Yo comprendía todas las cosas Cómo se comprende un fruto con la boca Una luz con los ojos Realmente es una poesía que nos transporta Porque uno se siente aparte muy identificado En realidad con la filosofía de vida Con este problema de la existencia humana Con esta finitud Que a veces nos tortura Nos sentimos Y más en estos tiempos Sí, sí, él nos lleva a eso A meternos nosotros Dentro de su poema Pero desde nosotros Eso creo que es una de las cosas Muy importantes en la obra de Gamoneda Cómo llega al autor Y cómo rescata esta finitud Que se hace soportable Gracias a los amores Así es Tomamos contacto con él Vía correo En época de pandemia Para ver cómo andaba Bueno, cuidándose mucho Vamos a tratar de enviarle ahora estos programas Esperemos que esté bien él y su familia Y siempre es muy importante Para nosotros difundir su obra Una de las obras De uno de los grandes poetas contemporáneos Le preguntaste también En la entrevista Para Generación Abierta Cómo nace el poema En Antonio Gamoneda Surge naturalmente Producto tal vez De un disparador Que promueve el acto creador O por el contrario Tiene más que ver Con el oficio diario de escribir ¿Sabés qué nos contestó? Poeta es aquel humano Que tiene un polígono cerebral Capaz de pensar De crear un lenguaje interior Rítmico Los científicos hablan de una sonificación cerebral Y atribuyen a cada polígono Funciones específicas El poeta Ha de trabajar Ha de crear una tensión intelectual Asociada a esa rítmica Que implica A la sensibilidad A la real y física sensibilidad corporal Elliot Dijo que poesía Era aprehensión sensible Del pensamiento Pues eso intento yo Crear en mí Ante la hoja en blanco Esa tensión En la que se inocula La rítmica La rítmica Fíjate bien La rítmica Que depara Las significaciones Quizás imprevistas Por el poeta Porque el poeta No sabe No sabe lo que sabe Hasta que no se lo dice En sus propias palabras Ya escritas Juan de Yepes Es decir San Juan de la Cruz Nos habla Insuperablemente De un no saber sabiendo Esa es mi fe poética Y mi actitud Frente a la escritura De creación No se trata De hermetismo Y menos de irracionalismo Como algunos teóricos Pretenden Reflexiones Como para leerlas ¿No? Más de una vez Como su poesía Me quedé pensando En esto De poeta Que no sabe Lo que sabe Lo que sabe Hasta que aparece escrito ¿No? Esta cosa De ese dictado ¿No? Desde afuera Que le viene a uno Sí Desde afuera O desde adentro Pero uno no lo sabe Que está ¿No? Y aparece Como bien dice Explica la creación De una manera También poética ¿No? Como la explica Que bueno Que uno se identifica No sabe lo que sabe Hasta que no se lo dice En sus propias palabras Ya escritas Así es Y la rítmica ¿No? Lo importante De esto Del pensamiento Pero con una rítmica Especial Que tiene la poesía Que va deparando Significaciones Claro Sí que es especial Y que es propia De la poesía ¿No? Así es Bueno La entrevista completa Está en www.generacionabierta.com.ar Vamos a ir a otro Tema musical Estamos con Luis Pastor Rodríguez Comentamos que Vos sabés Nora Que la censura franquista Hizo que solo vieran La luz Cuatro canciones De su primer álbum El sello discográfico catalán Als Cuatro Bands Le da una oportunidad Pese a cantar Únicamente en español Decidiéndose A editar Sus primeras grabaciones Es en 1972 Cuando un sencillo Que contiene La huelga del ocio Y con dos años Le hace comenzar A ser apreciado En los círculos De protesta social Y política En 1973 Aparece un nuevo sencillo Que incluye Una versión musical El niño Juntero De Miguel Hernández Mira Junto al tema Hace falta saber Es sencillo Es el simple Hizo la musicalización De un tema De Miguel Hernández El niño Juntero ¿Cómo decís? El sencillo Aparece un nuevo sencillo Es el simple Los sencillos Serían Claro Lo que eran El disco simple Así es Después La compañía Movieplay Le rubrica Un nuevo contrato discográfico En 1975 Meses antes del final De la dictadura franquista De esta unión Nace su primer Longplay Con el título De Fidelidad Y en Vallecas Aparece en 1976 Cuando aún Corren Durante La presidencia De Carlos Arias Navarro Vamos a pedirle A Ricardo De ir a Otro tema musical Y después Comentamos El nombre Del tema Y con quien interpreta Adelante Música Sin fronteras Música Cuando en tus ojos veo que estás conmigo Siento que el sol se enciende en cada latido De cada noche de mi corazón Así te quiero, así te quiero yo No quiero que tú veas lo que yo veo Ni que tú pienses lo mismo que yo pienso Es algo que no tiene explicación Así te quiero, así te quiero yo Como desea la noche el amanecer Como este deseo del día el anochecer Así te quiero, así te quiero yo Así te quiero, así te quiero Música Si cuando no estás el aire es una cadena Y son las horas toda una eternidad No sé qué hace cambiar Mi forma de pensar Me reconozco que miento Al decir que el sufrimiento No es esa angustia que siento Ese sentimiento terrible que mata y engendra el amor Cuando en tus ojos veo que estás conmigo Así te quiero, así te quiero yo Como desea la noche el amanecer Como este deseo del día el anochecer Así te quiero, así te quiero yo Así te quiero, así te quiero yo Bueno, habíamos escuchado el tema Así te quiero yo Luis Pastor Rodríguez acompañado, ¿sabes por quién? Sí, por un genio que fue Luis Aute Ah, eso es porque te lo dije No, porque la voz de él es inconfundible Luis Eduardo Aute Inconfundible Aparte vos sabes que a mí me encantaba Es una versión, eran muy jóvenes Porque aparece la imagen en YouTube Interpretando en vivo este tema tan bonito En cambio Aute vino varias veces Sí, Aute vino mucho Tuve la suerte de estar en sus recitales Agradecemos a Analia Neyfer, la artista visual Con sus cálidas palabras nos saluda Y nos desea un buen año Un gran comienzo de año Muchas gracias Y agradecemos también a muchos amigos y amigas Que comparten en sus muros de Facebook Nuestro programa Y nuestro flyer o gazetilla Anunciando el programa del día Bueno, habíamos dicho, ¿no? Que de los directores también de cine Hay muchos directores que hemos visto sus películas Que nos hemos deleitado Y nos han dejado pensando Muy, a veces, muy raras ¿No? Como decís, bueno, como las de Brunuel O ahora Pedro Almodóvar Estamos hablando Que nació un 25 de septiembre de 1949 En Calzada de Calatrava Ciudad Real España Bueno, Pedro Almodóvar Caballero Creció en una familia de valores tradicionales Y en su niñez Se trasladó a Cáceres Ciudad en la que estudió En el Colegio de los Salesianos Por esa época Comenzó una devoción Cinematográfica Que cultivó con constancia A partir de su adolescencia Desde finales de los años 60 Pedro Almodóvar Residió en Madrid En donde trabajó como auxiliar administrativo En la empresa telefónica Durante toda la década de los años 70 En ese periodo Dirigió cortos en Super 8 Antes de debutar En largometrajes Con Folie, 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 Me Team 1976 78 Una comedia rodada Que estaba protagonizada Por Carmen Maura Dos años después Estrenó Pepe y Lucy Bond Y otras chicas del montón 1980 Un film definidor Del ambiente underground Que le rodeaba Y una película Que muestra su tendencia Al protagonismo De personajes femeninos Generalmente Mejor construidos E interesantes Con sus caracteres Masculinos Además de su faceta Cinematográfica ¿Sabes qué hizo Pedro Almodóvar? ¿Qué hizo? Formó parte de la denominada Movida madrileña De los 80 Creando un dúo musical Con Mamara Con quien grabó canciones Como Gran Ganga Sok Itumi O voy a ser mamá Participando en actividades Teatrales Con el grupo Los Goliardos Y escribiendo historias Para diversas publicaciones Varias Y de ellas redactadas Bajo el senónimo Pero también en el 2021 Estrenó Madres Paralelas Una película Sobre dos mujeres ¿Y sabés quién? ¿Quién actuó? Penélope Cruz Y Milena Smith Que dan a luz El mismo día Ah, mira qué bien Yo vi una de las últimas películas De él Una película que Es autobiográfica Aparentemente Muy interesante En 1982 Tenemos Laberinto de Pasión Es farsa protagonizada Por Immanuel Arias Cecilia Roth Y Elga Liné Provocador y estiloso Tan influenciado Por Luis Buñuel Como por Alfred Hitchcock Fassbinder John Wetter O Douglas Sir Las películas de Pedro Almodóvar Pivoteando en singulares Personajes Confluyen en torno A sus habituales Obsesiones sexuales Socioculturales Y religiosas Muestran también Una distintiva perspectiva De las costumbres Y tradiciones españolas Expandiendo su propio universo En base a diversos géneros Abordando tanto La comedia negra Como el melodrama El tráiler El drama social Con lugares para la sátira La farsa O él es perpente Es cierto, ¿no? Porque uno ve una película De él y encuentra Todas estas facetas Es de Almodóvar Uno dice, ¿no? Claro Sí, sí que Rápidamente Lo identifican Con él, ¿no? Después hay una película Que también Marcó un momento Fue Mujeres al borde De un ataque de nervios Bárbara Sí, creo que acá En 1988 Fue furor Excelente Almodóvar Atemperó Sus aristas Más sexuales Y creó Una divertida Farsa Plagada De curiosos Personajes Su éxito De convirtió En uno de los directores Españoles Más importantes A nivel internacional Consiguiendo Una nominación Al Oscar Como mejor Película De habla No inglesa El fin Logró El Goya La mejor Película Española Del año En 1989 Es decir Un año después Estrenó Atame ¿Te acordás De Atame? Una historia De obsesión Y dominación Amorosa Que tanto Bebe O conscientemente Dice Bueno De otra Película ¿No? Como que hay ciertas Influencias Claro De otros autores Después Estrena En 1991 Tacones Lejanos Excelente Cinta Que consiguió El premio César Francés A la mejor Película Extranjera En 1993 Kika 1995 La flor De mi secreto También En este año Carne Trémula Una adaptación De un libro De Ruth Render Después En 1999 Todo sobre Mi madre Muy buena Dice Que supuso Su consolación Como autor Logrando Logrando el Oscar Y el Globo De oro La mejor Película De la lana Inglesa Mejor director En el festival De canes Mejor director En los premios Del cine europeo Y siete premios Goya Entre ellos El de mejor Película Y mejor Director Hablé con Hablé con ella En el año 2002 También Que también Y la mala educación De 2004 En la cual Dice que Crea un triángulo Sexual Que giraba Sobre sus recuerdos En un colegio religioso Estas son un poco Sabes que hay más Los filmes De este gran director En el año 19 estrenó Dolor y Gloria Un drama de raíz autobiográfica Con Antonio Banderas Interpretando un director de cine en declive Que rememora su vida Desde su infancia Esta última película ganó El Goya, el mejor fin español del año Y Almodóvar Los premios a la mejor dirección Y el mejor guión original Excelente película Dolor y Gloria fue finalista en los premios Oscar A la mejor película de habla no inglesa O sea que él está acostumbrado a esto En el año 2019 También recibió el león de oro De honor En la mostra de Venecia Un año después Estrenó el cortometraje La voz humana Protagonizado por Tilda Swinton Y basado en el texto de John Cotó Muy bien Pedro Almodóvar Vamos a ir a otro tema musical Con Luis Pastor Adelante Ricardo Música sin fronteras Música sin fronteras Mi libertad Letra de Pablo Guerrero Tres y... Tres y... Tres y... Tres y mantra Miranın, Tres y... Tres y... Tres y... V бл2 VDE CT 2 Los relojes se han parado, pido fuego y alguien pasa, va corriendo En los cubos de basura una sombra busca algo que comer Llueven los escaparates y unos jóvenes se besan en la acera Va a amanecer, va a amanecer, va a amanecer Buscaré tu cabellera de lejano cometa No estaré ni un solo día cansado de soñar Cantaré con la alegría del que va siempre a tu lado Mi libertad Mi libertad Los periódicos mojados Luis Pedro Pastor acompañado en este tema que se llama Mi Libertad Por Lourdes Guerra y por su hijo Pedro Pastor Joven cantautor que inició su carrera en el año 2014 O sea que tenemos un continuador, otro cantautor continuador de este género tan lindo Bueno, nos tenemos que ir yendo Nos despedimos Nos despedimos, les decíamos a nuestros oyentes y nuestras oyentes Lo mejor para este fin de año Esperemos un año 2022 mejor A cuidarse mucho Que pueda ir parando esta ola de coronavirus, estas nuevas cepas Y seguir vacunándonos, que es la mejor forma de defendernos de este y otros virus Así es, y bueno, les deseamos, como dijiste vos, lo mejor ¿Y qué va a pasar? ¿Cuándo nos vemos? Nos vemos, seguimos viéndonos Lo que pasa es que a partir de enero va a haber programas grabados Vamos a retornar en vivo, si Dios quiere, el 16 de febrero de 2022 Queremos agradecerle a Luis Piñero por todo su apoyo y colaboración A Ricardo A Ricardo Piñero Estamos con los Luises hoy A Claudio Lecán, bueno, a toda la gente de la radio Estamos muy contentos de estar acá Y bueno, nos vamos hasta el año próximo Hasta el año próximo, igualmente que se queden escuchándonos Claro, sí, sí Porque los programas son imperdibles Así es, nos vamos recordando Que compartir los sueños Es algo digno para celebrar Muchas gracias 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 Gracias